¡Hola! hay verdad que hay 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 siapa yang baru banget hari ini kok yang lupa i know kenapa mau bikin gitu pek enak kenapa hari ini aku gak mau makan telur rebus guys ini adalah sebuah gak bisa bilang kemajuan sih tapi ada perbedaan lah jadi gak pakai telur rebus guys kalian lihat hari ini aku makan apa tapi tetap ada telurnya sih yang penting bukan apa yang penting buat telur rebus ini aku tim nasi uduk sih guys sebenernya kalian tim nasi uduk atau nasi kuning aku nasi uduk sebenernya ada nasi kuning telur rebus terlupakan enggak ini tetap ada teluran juga lagian nasi udik nasi uduk nasi uduk mie ayam gak ada di option sih sebenernya terbus gak enak gak boleh gitu guys terbus enak kok tapi aku maaf jadi kayaknya temen aku maaf oke kayaknya kesarapan belum ditemukan jadi aku pakai cabai gak apa-apa ya enggak tadi jam 5 oke kurang asli ini juga ada mie ini jangan kebanyakan nih guys banyak karbon tidak peduli ini ada ikan ada ikan roa kalian tuh ikan roa tidak ikan roa udah olahraga keren keren mantap hidup sehat si tulisan enggak enggak bihunnya itu bukan jadi menunya aku ngerti ini ada apa ini apa gak tahu ada mie ada telur ada temperek sama kentang ada ikan roa ada cabe sama nasi kuning gitu bagus banget makasih ada komplit emang ada ada tadi aku baru sebutkan ya nih ini ini ada ini yang pakai mie goreng gak apa-apa yang penting sarapan nih guys terus tau gak aku ada apa juga aku ada ini ingat topi aku ya ada apa ini ada ini ada ini ada ini temen dong sama air putih jangan lupa minum air putih banyak jangan lupa aku tumpah enak lah enak lah aku mau dimakan sesuatu aku mau dimakan sesuatu tapi kalau masih pagi kita gak belikan ini guys ingat ingat kita harus menjaga suara ya gak boleh tapi aku tidak makan itu nanti sakit pengalakannya saya gak pernah sok sebagainya kita tau guys tewek banget tuh kita kerupanya gak boleh masih pagi gak mau masih pagi es terus itu enggak es ini kan biar gak terlalu manis jadi kasih es gitu 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 aku pakai sambal gak baru pakai kemudian ternyata spil sarapan hari ini guys tiene que verlo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde estoy listo? ¿Dónde estoy listo? ¿Dónde estaré? ¿Por qué? ¿Por qué no comer? ¿No comer? ¿No comer? ¿No puede? no y el reso, muy bien si uno de los alimentos en algún momento si no hay un minuto, ya no selo quedar con tu cuando uno del aceite, es un medio de primer si no, nunca he super dejadar aqui. Vamos a fin, vamos a fin si el reso, es que el reso más ya Este reso está que está pasando como si no. ¿Le haré un poco más? Es así que Yo quiero comer Todo Yo quiero comer ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estoy jugando? Gracias Gracias Kepada live pagi Apa makannya Sekarang berbebiatan kan Jadi Sekarang aja live Gabet juga guys Enak 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 Suapin biar gak bisa nih Ini ada mie-nya Kamu enak abis itu berdasar lagi Aku gak diajak Ini dimini makan kok, bukan di kamar Oh bagus, first day jenai pagi-pagi Mantap, berarti maksudnya kok bisa siang-siang atau enggak? Tidak, tidak, tidak Ayong Tidak y 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 ocho y y y y ¡Gracias! 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 φε packaging salient treatmentnya gmng Enak gmngng Gmngg Apa-apa Udah butuh coba penonton? Belum, belum ga ya, sebentar Aku bawa ngelong siap-siap langsung sarapin, langsung layak Nanti abis ini baru kan di perjalanan aku bisa Nah gak sepasti ada waktu kek untuk buat kayak gitu en te en mi y no ojmed y desde y en y i me gusta y 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 No, 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 no. ¿Los voy a hacer un trato cerrado? Sí. Es genial, ¿lo he visto? Me parece que me va a la más difícil. Tal vez, por varias personas, pero no cada uno va a la más difícil. No, no. Pero no voy a ver primero si es una cosa que sea. O sea, porque yo soy yo que sea, dos. Pero la fecha es un día. La fecha es un día, por día. Entonces, ¿no es más que haran? A ver, voy a probar. No, 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 no. No, 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 no. Mungkin ini bukan Bahasa Indonesia lagi. Karena kalau Bahasa Indonesia udah biasa gitu kayaknya. Ganti yang lebih susah. Pajaran apa aja lah yang aku pengen nanti. Aku udah kepikiran beberapa sih. Nanti aku tinggal pilih yang mana. y 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 no puede que pueda es que sepienta so con Fernando ya entonces ya más así y y y entonces así hay que ver ¿Qué es lo que está haciendo? en un saco en lo que no me gusta yo no me hice en un me dejaste el me dejaste el yo me dejaste pegaste No, 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 no ¿Qué es lo que me gustó? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Se hace ya? ¿Esto es lo que hace? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!